Segunda partida de cuartos de final en el molar de rojo, Iván Pioli, de azul, Víctor y Álvaro. 7-4 para Víctor y Álvaro. A falta de 4 minutos y 10 segundos. Mato Iván, de revés, les colocan a 2, 5, 7. Mato Iván y Álvaro. Mato Iván y Álvaro. Acaba de cantar Antonio tres minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Falta de menos de 20 segundos. 8-5 para los azules. Víctor Molina.